¿Qué es el Bilbao? Ya está dicho, ¿no? Bueno, luego lo terminaremos de estropear, ¿eh? Pero vamos, vamos a empezar bien el día. Bueno, rápidamente, llevo 15 años dedicado al comercio electrónico y, bueno, la verdad es que la mayoría de los proyectos han sido proyectos de intraemprendimiento dentro del Grupo Planeta. Y también hay un proyecto especial de emprendimiento, ¿no? Que es Alice, que es el que quiero compartir con vosotros, ¿no? Que lo comentábamos antes en la comida. Las tiendas en las que he trabajado, casi todas las categorías, el proyecto, como decía Alice, veréis ahí el escudo del Real Madrid. Tuve, no sé si la suerte o la desgracia de gestionar la tienda del Real Madrid unos años, sobre todo porque yo soy del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, o sea, este es el momento en que iba a terminar de estropearlo ya. Así que vamos, vamos a dejar el fútbol y vamos directamente a lo importante. Bueno, bueno, uno de mis clientes, ahora me dedico a asesorar a emprendedores y empresas y proyectos de todos los tamaños. Y esta es mi cuñita publicitaria de 10 segundos, la tenía que meter, me vais a perdonar. Que uno se inscribe un libro y no lo cuenta, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, tengo escrito un libro que se llama Todo lo que hay que saber de Marketing Online y Comunicación Digital y un blog en el que todas las semanas escribo o lo intento por lo menos sobre comercio electrónico. Bueno, comentábamos en la comida mi experiencia en Alice y la verdad es que se la contaba porque por una pregunta muy tonta, ¿no? Esto es un defecto que tengo y que vais a ir comprobando a lo largo de esta tarde y es que a mí me dais un micrófono, me pongo a hablar y no paro, ¿no? Y entonces me han hecho una pregunta y ya me he pasado hablando toda la comida, ¿no? Y una cosa tan tonta como, bueno, pues que el proyecto de Alice yo pensaba que era un proyecto americano que habíais traído a España más que un proyecto que tú habías actuado como emprendedor, ¿no? Y esa pregunta ha dado un juego tremendo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que Alice empieza como una idea que consiste en copiar un proyecto que ya existe, ¿no? Un proyecto americano. El proyecto de Alice, como yo lo viví, empieza como una idea de copiar un proyecto americano que ya existe, que es Alice. Un proyecto muy innovador porque lo que pretendía es cambiar las reglas del juego de una de las industrias que más dinero mueve y con mucho más complicada y más competitiva que hay, que es la industria de gran consumo. Productos de gran consumo. Básicamente lo que hacía Alice era crear un marketplace de productos de gran consumo, donde los fabricantes de los productos pueden vender directamente al consumidor. Esto, dicho así, puede sonar a muy diferente y a nada en absoluto, ¿no? Porque desde el punto de vista del consumidor, al final lo que veía el consumidor cuando entraba en Alice era un súper online. Lo que veía son los productos que hay en el súper, hay una cesta de la compra y ya está, ¿no? Pero en cuanto a modelo de negocio era radicalmente diferente porque lo que hace un retailer tradicionalmente es comprar productos y los revende. Compró un producto, paga un precio por él y lo vende más caro y a esa diferencia entre los dos precios se le llama margen. Y si consigue generar un margen suficientemente grande y puede pagar sus costes fijos, pues gana dinero y si no, no. Bueno, el modelo de negocio de un marketplace es totalmente diferente. Un marketplace lo que hace es alquilar el espacio para que otros vendan. Entonces, Alice realmente eso es lo que hacía, o ese es su modelo de negocio, crear espacio, en este caso virtual, para que los fabricantes de productos de gran consumo pudieran vender directamente al consumidor. ¿Qué gracia tiene hacer algo así? Pues que los fabricantes de producto, los fabricantes de producto de marca, están sometidos a una amenaza terrible, como bien sabéis, debido a la marca de distribución, a la marca blanca. Por lo tanto, necesitan imperiosamente establecer vínculos directos con los consumidores. Y eso es lo que Alice pretendía resolver con una fórmula que se les ocurrió a los fundadores americanos relativamente sencilla, donde la clave para que esto funcione es que los productos estén en un único almacén centralizado y en una única web, a pesar de que los productos son propiedad de las marcas y en ningún momento eran propiedad de Alice. Estaban allí en Alice, si se vendían, se comisionaba Alice por la venta. Por eso decíamos que es modelo marketplace. Por lo tanto, desde un punto de vista de modelo de negocio muy innovador, y este tipo de cosas siempre es complicado, porque tienes que ir a la industria, a alguien que lleva trabajando toda la vida de una determinada manera, le tienes que contar que se puede hacer de otra. Les encantaba la idea, pero luego cuando bajabas a la aplicación práctica de la idea, les decían, bueno, fenomenal, mándame no sé cuántos palets para mi almacén, que no te los voy a comprar, ya no les molaba tanto. Y cuando les decías, pon tú el precio, por ejemplo, a mí me encantaría poner los precios, vale, pon tú el precio, no me digas que lo tengo que poner yo, por favor. ¿Y cómo lo pongo? Qué difícil, ¿no? Es dificilísimo poner un precio, ¿no? Sobre todo cuando tú estás vendiendo a tus clientes y estás compitiendo con tus propios clientes, que son las otras cadenas de distribución. Bueno, nos enamoramos del proyecto en su momento, quisimos traerlo a Europa. Mi socio, Gustavo García Brosilos, que era el fundador de ByBip, y yo. Y, bueno, estábamos en ello. Y, casual, vienen a España los fundadores de Alice. Y entonces dijimos, oye, pues vamos a verles. Entonces, ¿cuánto partes de esta historia, la gracia que tiene, es que hicimos cosas muy disparatadas? Muy disparatadas, a veces incluso en su propio planteamiento, ¿no? Como puede ser esta, ¿no? Es decir, oye, vamos a copiar a alguien, la mayoría de la gente dice, joder, que vienen los americanos, vamos a escuchar, pero no vamos a abrir la boca, ¿no? No vaya a ser que se enfaden, ¿no? Entonces nosotros nos acercamos y le dijimos, oye, mira, pues que nos encanta vuestro proyecto y que os lo queremos copiar para hacerlo en Europa. Y entonces ellos nos dijeron, pues oye, pero nos parece una idea fantástica, nos encanta que nos queráis copiar la idea y si queréis os echamos una mano para que lo hagáis bien. Y entonces, pues dijimos, pues cogemos la mano, ¿no? Y nos fuimos a Estados Unidos a verles. Nos contaron un montón de intríngulis del proyecto porque, lógicamente, un proyecto así no es fácil de ver por fuera. La clave, como está más en el modelo de negocio que el propio planteamiento en la web, pues no era fácil de ver, ¿no? Y entonces al fundador de Alice se le ocurrió la idea, una gran idea de coger y decir, oye, es que esto de que estemos ayudando gratis me da como no sé qué, ¿no? Entonces, si os parece, hacemos una intercambia accionarial. Pues nosotros, vamos, se nos hacían los ojos pesicola, ¿no? Era increíble, ¿no? El fundador de la idea de negocio, digamos, a quien le estás copiando, de repente te dice que si quieres ser su socio, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos una intercambia accionarial, un porcentaje, ellos se quedaron con un porcentaje de nuestra compañía, de la española, nosotros nos quedábamos con un porcentaje de la americana poniendo dinero y de repente nos habíamos convertido en socios. Y entonces regularmente teníamos conversaciones y en una de esas conversaciones, pues les dijimos que íbamos a empezar a desarrollar la plataforma tecnológica, para lo cual íbamos a invertir aproximadamente medio millón de dólares, trescientos y pico mil euros, ¿no? Y entonces, ellos, claro, ellos ya habían desarrollado una plataforma tecnológica para hacer exactamente lo mismo. De hecho, nuestra idea era copiar esa plataforma tecnológica. Y entonces nos dicen, oye, joder, es que nos da un apuro que os gastéis medio millón en algo que nosotros ya tenemos y es que somos socios, entonces, joder, ¿por qué no usáis lo nuestro? Está bien la idea, pero nos dais el código fuente. Es que nos podemos dar el código fuente, bueno, nosotros llevamos invertidos cinco millones de dólares en el desarrollo de la plataforma, entonces no nos podemos dar el código fuente. Claro, es que si no le dais el código fuente y mañana se vende vuestra compañía, quiebra o lo que sea, nosotros nos quedamos sin nada. Y eso no nos lo podemos permitir, ¿no? Conclusión, oye, vamos a desarrollar nuestra propia plataforma tecnológica. Y ahí, en un momento dado de la conversación, mi socio, que es un... O sea, se le ocurrían estas cosas, lo de vamos a copiar a Alice, vamos a ver a los de Alice, vamos a proponerles hacer un intercambio accionarial, ese tipo de cosas, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué no nos fusionamos las dos compañías? Pues, la verdad, es que parece una locura, ¿verdad? Pero, bueno, ¿por qué no, no? Empezamos a hablar sobre la fusión y de repente llega una empresa, un gigante de la distribución americana y le hace a Alice una propuesta de compra. Se le pide empezar conversaciones para comprar la compañía. Y entonces ellos paran las conversaciones con nosotros, nos dicen, oye, señores, tenemos que dejar de hablar con vosotros porque estamos en una fase ya de empezar una operación de venta de la compañía y, bueno, pues, si esto sale mal, pues volvemos a hablar. Pues fenomenal. Nosotros decíamos, joder, pues, por un lado, qué mal que se venda la compañía que, digamos, de la que nos estamos nutriendo, pero, por otro lado, somos socios de la compañía. Por lo tanto, ese viene, nos entra un pico ya directamente en vena, ¿no?, de dinero, ¿no? Y resulta que, bueno, pues, que al mes y medio de cosas así nos llaman diciendo, oye, mira, que se ha estropeado el tema. Resulta que la empresa que nos estaba comprando pues ha iniciado un plan de expansión internacional y esto ha pasado a segundo término y entonces nos han dicho que hasta dentro de unos meses que no se van a ocupar de este tema. Entonces, que si queréis que volvemos a hablar de la fusión. Pues venga, pues vamos a hablar. Se vino el fundador de Alis a España y, nada, en media hora, media hora de reloj, nos pusimos de acuerdo. Porque, básicamente, son tres cosas las que te tienes que poner de acuerdo. La relación de intercambio de valor de las compañías, cuánto van las acciones de uno y otro en la relación de intercambio, cómo se forma el consejo de administración, quién nombra qué consejeros y la tercera es cómo se reparten los cargos. Y la verdad es que había un encaje muy bueno en todos esos términos. Por muchos motivos. Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo muy rápido. Nos dijeron, oye, yo me voy ahora a Estados Unidos. La semana que viene lo paso por mi consejo y si estamos de acuerdo, os hacemos un term sheet, se llama un acuerdo de intenciones y tiramos para adelante. Y, efectivamente, a las dos semanas teníamos un term sheet donde se recogían todos los puntos que habíamos pactado literalmente en una servilleta, en un desayuno a las siete de la mañana. Y, bueno, pues, de repente así, como sin comerlo ni beberlo, bueno, segundo tema importante, claro, al pasar a ser nosotros Alice directamente, de repente tuvimos una capacidad de traccionar dinero tremenda en España, porque la gente invertía directamente en Alice. Invertía en España para ser parte de una sociedad que se fusionaba luego y se convertía en acciones de Alice. Y el proyecto de Alice en ese momento en España tenía muchísimo interés. El caso es que conseguimos... Y luego otra cosa muy buena es que en la fusión, la fórmula de la fusión, se primaba mucho quién ponía dinero, quién conseguía dinero. Por lo tanto, nosotros, ellos en Estados Unidos habían levantado ya 10 millones de dólares y estaban un poco exhaustos, ya les costaba levantar dinero y nosotros estábamos frescos porque acabábamos de empezar rondas y con ese aliciente, pues la verdad es que nos resultaba muy sencillo. El caso es que la mayoría de dinero lo levantamos nosotros y nos vimos, de repente, Gustavo y yo, que teníamos más acciones de Alice que los propios fundadores de Alice. Lo cual no es bueno. Lo cual no es bueno. Luego vais a entender por qué. Bueno, el caso es que... Que fenomenal, nos fusionamos las dos compañeras y de repente, primer consejo de administración... La fusión lleva como seis meses, para que os hagáis una idea de burocracia. Después de seis meses de esto, primer consejo, ya compañía constituida, los fundadores nos dicen, oye, que nosotros nos vamos. Los fundadores de Alice. Entonces, pero, pero, ¿cómo que os vais? Sí, sí, que nosotros no queremos seguir gestionando la compañía. Nosotros somos gente... Esto ya habían montado tres compañías, las cuales habían vendido. El fundador de Alice había hecho ya unos 17 millones de dólares de plusvalías, él. Tanto era rico. Y además, era un rico listo porque le gustaba disfrutar de la vida. No estaba obsesionado con ganar más. O sea, él prefería disfrutar de la vida. Entonces, lo de Alice le había hecho ya bola. Llevaba dos años. Era muy rollo porque había que gestionar mucho. Y él, la parte que le gusta, que es crear, hacer innovar, hacer planteamientos disruptores, pues esa parte ya le aburría. Y entonces coge y nos dice, oye, vosotros sois mejores gestores, sois más gestores. Gustavo y yo éramos un perfil mucho menos creativo, mucho menos disruptor y más de gestión, pues de remangarse y gestionar. Entonces, mira, es que lo vais a hacer mejor vosotros, nos dicen. Ya, pero es que yo tengo un problema. Es que yo vivo en Madrid y esto está en Wisconsin. Y Gustavo en ese momento vivía en Londres. Y entonces, a ver qué hacemos. Gustavo coge y dice que está dispuesto a quedarse con, a ser el CEO de la compañía de manera temporal mientras encontramos un CEO americano. Y bueno, pues entonces, de repente nos encontramos con una compañía que en total tenía 65 personas de personal, de las cuales 20 estaban en, perdón, 30 y tantas estaban en Wisconsin, 20 y pocas en Madrid y uno, el CEO, en Londres. Divertidísimo. La compañía quemaba un millón de dólares al mes, pero no íbamos en avión privado, íbamos en turista, volábamos en turista. Básicamente porque era muy cara de operar. Una compañía cara, ni sueldos espectaculares, nada del otro mundo. Pero por otro lado, teníamos una gran capacidad de levantar dinero. Levantamos en total 23 millones de dólares entre España y Estados Unidos. Pero claro, comentábamos la comida, decíamos, ya, es que nosotros levantábamos 3 millones, nos poníamos muy contentos, pero eran 3 meses. Y 3 meses pasaban volando. Bueno, el caso es que, que de repente, en una de esas, que planificamos mal la financiación, de repente nos quedamos sin dinero, pero en paralelo, de repente, ese grupo que había estado intentando comprar a Liz antes, de repente, termina, pues, ese problema que tenía y dice, oye, que nos interesa la compañía. Otra vez. Y empezamos a hablar con ellos, de nuevo, y tenían mucho interés, les gusta, les gusta, les gusta, y la cosa termina con que nos hacen un acuerdo de intenciones y valoran la compañía en 50 millones de dólares. ¿Cuál? Pues yo me acuerdo el día que llegó el correo, sabíamos que iba a llegar, no teníamos ni idea de la cifra que iba a poner, yo me levanté a las 7 de la mañana con un flan, fui a abrir el correo en el móvil, abriendo la carta ahí, viéndola, y veo la cifra y, bueno, flipaba, claro. El caso es que, que, nada, nos cogen y nos citan, todos estos, yo creo que fue un martes el día que llega la carta, de repente, el miércoles, nos citan para empezar la due diligence el viernes en Wisconsin, allí en Madison. Nos cogemos un avión, en plan, vamos, casi como el que va, como coge el coche a, para irse a, no sé, a Donosti, ¿no? Cogemos el primer avión, nos vamos para, para Madison, Gustavo y yo, y aparecen en la reunión, nosotros éramos 6 en total, teníamos una sala, allí teníamos una sala de reuniones muy grande, y aparecen treinta y tantas personas que llegan en avión privado, el número 3 de esta compañía, esta compañía factura miles de millones de dólares, muchas, yo diría centenas de miles, muy, muy, muy grande, ¿no? Y aparecen, aparecen allí, bueno, pues, muy, muy súper organizados, tal, en una mañana hicimos todo el trabajo, todo el trabajo, las reuniones, tal cual, y cuando termina, nos llama este señor y nos dice, oye, lo voy a decir en inglés porque es que no, la frase la tengo aquí grabada, dice, this is a deal done, en 15 días quiero esto firmado, así que vamos a hacer la due diligence a toda velocidad, desembarcaron el lunes siguiente ahí como 40 auditores o más, 50 de, pensar en la oficina eran veintitantos, o sea, que eran más auditores que personas en la oficina allí, ¿no? Desembarcan allí para hacer el due diligence y la verdad es que la compañía la teníamos muy, 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 muy bien organizada porque al tener ya experiencia los dos sabíamos en qué consistía un due diligence, sabíamos qué mira un comprador y lo teníamos todo muy organizado. Entonces, le dimos todo fenomenal, tal, y cuando pasan esos 15 días nos dicen que no compran la compañía. El motivo por el que no compran la compañía es algo que era evidente, ¿no? Y es que la compañía, bueno, ¿por qué una empresa que tiene un tamaño de miles de millones de dólares puede comprar una empresa que factura 20 millones de dólares? Por la facturación no es, porque es un granito de arena en un inmenso océano, ¿no? Eso no es por lo que lo compran, ¿no? ¿Qué es lo que les interesaba de Alice? Pues la capacidad de innovación que tenía una empresa como Alice que una gran empresa normalmente no es capaz de hacer. Pero claro, los fundadores de Alice ya no estaban en Alice. La compañía la dirigía un español que vivía en Londres. Entonces, la compañía realmente se había descapitalizado en el terreno humano y, bueno, pues no lo ven, ¿no? No lo ven y deciden no comprar. Y el caso es que de repente en un momento dado se da una tormenta perfecta donde nos iban a comprar o no nos compran, eso cuando estás tan cerca del dinero, tan, tan, tan cerca, la gente saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Y realmente, pues una serie de relaciones pues se queman bastante, sobre todo entre empleados, empleados entre ellos, empleados con el consejo de administración, el consejo de administración con algún socio, porque, bueno, pues en ese momento se va a repartir el dinero. Entonces, es como lo que tengas que pedir, pídelo ahora porque 10 minutos después se acabó, ¿no? Se ha hecho el reparto y se acabó, ¿no? Entonces se crearon unas tensiones muy fuertes, ¿no? Y esas tensiones quemaron muchas relaciones y a su vez los inversores que ya venían muy quemados de tiempo dicen, chicos, aquí el dinero se acabó, no vamos a poner ni un dólar más. Bueno, el caso es que esa misma noche, o sea, la noche que me llama Gustavo y me dice no compran, yo me meto en la cama y digo, vamos a quebrar. Lo visualizo todo, es como que, es como que, yo qué sé, como que vas con un coche a toda velocidad y ves que al final hay un precipicio y dices, me voy a caer, pues igual, pero en versión, en versión empresarial, ¿no? Vamos a quebrar, inevitablemente, no tiene solución y efectivamente, así fue, ¿no? Al poco tiempo de eso cerramos en España, tuvimos que cerrar en España y seis meses después conseguimos levantar un poquito de dinero, conseguimos mantener Estados Unidos, varias intentonas, dos intentos más de compra, uno de ellos muy cerca de producirse, ya la cosa estaba fatal, el caso es que ya en agosto del año siguiente, eso fue en diciembre de hace dos años, en agosto del año siguiente quebró la compañía. Y, claro, la historia de todo esto, comentándolo antes en la comida, decía, ¿qué he aprendido yo? Bueno, aparte de 10.000, bueno, aparte de que es una vivencia increíble, porque esto lo he resumido muchísimo, todo lo que pasa entre medias es impresionante, inversores que entraban, que salían, impresionante, ¿no? Pero aparte, aparte de eso, aparte de esa vivencia tan interesante, lo que sí que, o sea, yo venía de haber tenido un sueldo casi toda mi vida, buen sueldo, y de repente me vi como emprendedor con muy poco sueldo, la suerte es que de una de las empresas me echaron, por lo tanto, en esa época pagaron unas buenas indemnizaciones, tenía un dinerito ahorrado, pero ese dinero lo metí todo en Alice, entero, por lo tanto, estuve a punto de ser rico y de repente me di cuenta que era más pobre que antes, no tenía nada, porque además perdí mi trabajo también, o sea, todo seguido, ¿no? Y lo curioso de todo que lo comentaba con ellos decía, y no me arrepiento de nada, de nada, y es que lo volvería a hacer, vamos, si digo esto, espero que no haya ningún inversor de Alice aquí, porque si no me matan, porque ellos lo perdieron y lo perdieron, no se llevaron nada, pero yo me llevé a la experiencia, no la vivencia, y me acuerdo que muchos amigos míos me decían, Nacho, pero ¿cómo puedes vivir con una empresa que no sabes si dentro de dos meses vais a poder pagar las nóminas? A lo mejor dentro de dos meses vas a quebrar, y eso era más o menos continuo, y bueno, pues lo que se convierte en normal es normal, y no te preocupa, o te preocupa solo relativamente lo que para ti es normal, y para mí eso era normal, entonces, ¿qué saco en claro que puede ser útil para vosotros? El propio proceso de emprendimiento es un proceso tan increíblemente rico y tan increíblemente gratificante que lo de menos es el dinero, de hecho, todos los emprendedores, y digo, yo creo que todos, bueno, no sé, todos es difícil decir, pero casi todos los que conozco que les ha ido bien, su principal motivación no es el dinero, no es ganar mucho dinero, su principal motivación es hacer algo diferente, algo enriquecedor, algo, y los grandes, grandes proyectos es algo que cambie el mundo, los mejores emprendedores son los que su motivación es cambiar el mundo, en una parte chiquitita, no en todo el mundo, cambiar el mundo en este aspecto, en nuestro caso nuestra motivación era cambiar la industria de gran consumo, digamos una idea absolutamente alocada o desmesurada con respecto a nuestra capacidad de poderlo hacer, pero esa es la motivación que te puede llevar a hacer una cosa así y la gente que tiene esa motivación son las que son capaces de hacerlo y son los que luego paradójicamente en algunos casos llegan a ganar dinero, pero en todos los casos, en todos los casos, lo comentaba también con Manuel que ya no está, pero que él también es emprendedor y bueno, él mucho más que yo, lleva toda la vida, digamos, yo no conozco ningún emprendedor ya con recorrido que viva mal, es que pasa hambre, no sé si vosotros conocéis alguno, o sea, pasan todos rachas malas, momentos muy delicados, pero en el medio y largo plazo viven bien, viven bien, no sé si vosotros conocéis muchos, por lo tanto, simplemente es que es verdad que vives de otra manera, yo les comentaba antes que vivo muchísimo más tranquilo que antes, porque ahora mismo no tengo ningún tipo de sueldo fijo ni nada por el estilo, pero al revés, tengo mis ingresos muy diversificados y por lo tanto, en el fondo me siento mucho más tranquilo que antes, pero no tengo una nómina, o sea, yo dentro de tres meses podría no tener ni un solo euro de ingreso, pero la experiencia me ha demostrado que eso no pasa, por lo tanto, me siento mucho más tranquilo que si estuviese trabajando en una empresa que mañana me puede despedir y me quedo sin nada. El caso es, muchas de estas cosas son totalmente subjetivas, es como nosotros las queremos vivir, el proceso de emprendimiento es increíblemente gratificante y que la inmensa mayoría de las veces sale mal, pero no pasa nada, absolutamente nada y no es, o sea, no es malo, claro, no es bueno, pero quiero decir que es parte del guión. Lo que nos decían los inversores, me decían, joder, los inversores de Alice, nosotros en España levantamos cerca de 12 millones de dólares más o menos, joder, te odiarán, ¿no? Los inversores, hombre, algunos seguro que sí, no me lo ha dicho, pero seguro que sí, pero no, no se lo tomaron muy bien porque lo primero de todo es gente que, gente con bastante patrimonio casi todos, gente que ya está acostumbrada a hacer negocios, que sabe que en los negocios a veces se pierde dinero y yo les decía a todos, y es verdad, yo soy el que más dinero he perdido, no en términos absolutos, pero sí en términos comparativos porque yo le he perdido todo y vosotros habéis puesto una parte muy pequeña de vuestro dinero. Por lo tanto, bueno, pues todo el mundo vio que la cosa podía haber salido bien y no salió bien, ¿no? Entonces, esta experiencia que tiene una parte que es, y se lo contaba a ellos, y es verdad porque yo lo viví así, no es que esto me ha pasado una vez en la vida, no es que mi vida sea así, me pasa una vez, de repente me te ves metido en esto y te pasa y te pasa y te pasa y estás dentro y les decía, esto es como si fuese, yo lo viví como si estuviese en una película y era algo así, se nos pasaban cosas rarísimas, ¿no? Desde luego, para lo que era mi vida normal os aseguro que sí y tampoco ha sido luego ni mucho menos parecido, ¿no? Pero, estas cosas, si uno se las propone y si de verdad tiene ganas de hacerlo, pueden salir cosas sorprendentes, absolutamente sorprendentes. Merece la pena solo el proceso y a medio y largo plazo yo no puedo decir que me haya ido mal sino todo lo contrario. Bueno, pues quizá antes tenía algo más dinero en el banco, eso es cierto, pero os aseguro que vivo muchísimo más feliz, si queréis, o mucho más a gusto de lo que vivía cuando trabajaba para una empresa y me pagaba todos los meses una nómina bien pagada y tenía un buen puesto de trabajo con una buena tarjeta de visita de un grupo como el Grupo Planeta, absolutamente reconocido en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, mi perspectiva personal, sin ninguna duda, el emprendimiento merece la pena, pero también me preguntaban, y bueno, ¿y por qué no estás ahora, más allá de que estás por tu cuenta y que no trabajas para otro y tal, ¿por qué no estás emprendiendo otro proyecto? Es decir, porque no tengo ganas. Es decir, esto no es tampoco, o sea, os lanzo el mensaje por un lado de esto merece muchísimo la pena y que desde todas las perspectivas, todas, es mejor, pero también, ojo, te tiene que apetecer. O sea, lo de me hago emprendedor porque no sé qué hacer, mucho cuidado, ¿eh? Porque lo que sí que os aseguro es que es extremadamente sacrificado, extremadamente sacrificado. Si estás muy motivado, le disfrutas una barbaridad. Si no estás motivado, no es posible que salga bien, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que de estas jornadas que estáis haciendo que me parecen súper interesantes, pues salgan muchos emprendedores que pongan en marcha su proyecto y que, bueno, pues que tengan la suerte de vivir experiencias no como las que yo he vivido porque no sé si se podrán ser así o no, pero seguro que en lo personal iguales o mejores porque al final las que vivimos cada uno de nosotros, pues seguro que hay otros que tienen otras 10.000 veces más divertidas que las mías, ¿no? Pero la mía es la mía, ¿no? Y esa nadie me la va a quitar ya nunca, ¿no? Y cada uno de vosotros puede vivir una, una aventura así y os aseguro que es súper, súper, súper gratificante, ¿no? Y que merece mucho la pena. Así que, bueno, vamos a empezar con el programa, si os parece. ¿Eh? ¿He cumplido? Vamos a empezar con el programa, si os parece, pero de todas formas lo que vamos a hacer es como yo luego tengo el avión bastante más tarde, el que quiera que cuando acabemos, el que se quiera quedar, pues me quedo un rato y charlamos, si os puedo ayudar en vuestro proyecto, pues me lo decís. Y vamos allá. Bueno, la sesión de hoy, esta es una pequeña, por cierto, la siguiente sesión la da Guillermo de Haro, ¿no? Me contasteis, ¿no? Bueno, esa no os la podéis perder, ¿eh? Es divertidísimo el tío, es un bilbaíno además y es un tío divertidísimo y súper, súper interesante lo que os va a contar, ¿no? Él es muy amigo mío y siempre empezamos los dos con esta frase, las clases, por lo tanto, él también os la pondrá, ya os lo aviso, ¿no? Básicamente, tener un poco de paciencia porque espero que lo que os voy a contar va a tener sentido en su conjunto más que en cada una de sus partes, es decir, si veis que se me está yendo así un poco a la pinza, darme una oportunidad de escucharme hasta más al final, ¿no? Para que le veáis el sentido. Y sigo con mis disclosures, ¿no? Con mis salvaguardas. ¿Por qué nos pagan a los ejecutivos? Bueno, esto es también muy importante, aquí tenéis que interactuar, ¿eh? Venga, ¿quién se atreve a decirme? ¿Cuál es el valor que tiene un ejecutivo? Gestionar adecuadamente. Gestionar una empresa. ¿Estáis de acuerdo? Hacer dinero. Hacer dinero, nos pagan por hacer dinero. Bueno, un ejecutivo o un empresario, me da igual. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? Una buena parte. ¿Alguna vez os han preguntado en qué trabajáis? ¿Qué hacéis en el trabajo? ¿Sí, verdad? Yo tengo dos, tengo una niña de 12 y un niño de 10, ¿no? Y ahora ya son un poco más mayores cuando era más pequeño. Mi papá, ¿en qué trabajas? Pues mira, esto de internet y tal y me miraban con unas caras. Ya, ¿pero qué haces? Joder, la verdad es una pregunta dura, ¿eh? Pues mira, yo es que voy a reuniones, escribo mails y me miran como diciendo, mi papá, o es un idiota, me está tomando el pelo, o es un crack porque si le pagan por hacer eso, ¿eh? Seguir a reuniones y escribir mails, ¿no? Entonces, pensar lo que hacéis en el día a día, ¿no? Si alguno de vosotros es carpintero, pues en el que hago muebles, joder, está muy bien, eso es tangible, ¿no? Pero, ¿qué hacemos la mayoría de los directivos, ejecutivos, managers en las empresas? ¿Por qué nuestro trabajo es el más valioso, curiosamente? Un jefe mío decía que hace que las cosas sucedan. Muy importante, me encanta esa frase, yo la digo, se la decía mucho a mi equipo, a mi equipo le decía, yo no te pago para que me cuentes problemas, yo te pago para que las cosas, ni siquiera para que me, para que me lo soluciones, te pago para que las cosas pasen, ¿eh? Y eso es muy importante, porque tendemos a culpar a lo externo de las cosas que nos pasan, ¿eh? Nos solemos atribuir, esto es lo que se llama el error de atribución, y esto nos pasa a todos, a todos los humanos, tendemos a atribuirnos lo que es positivo y a echar la culpa de todo lo negativo a lo externo, ¿no? No, ha salido mal porque la crisis de deuda en Europa, que es verdad, en parte, pero que no es el único motivo, hay muchísimas más cosas, es que este problema ha salido mal porque es que resulta que ha pasado no sé qué, ahora, cuando sale bien, qué bien hice no sé qué, qué acierto tuve en esta decisión, pues esto nos pasa a todos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer que las cosas pasen, eso es muy importante, pero, ¿en qué hacemos en el día a día? Tomar decisiones. Eso es lo que tiene valor, eso es lo que tiene valor, ¿y por qué tiene valor tomar decisiones? Porque están sometidas a incertidumbre, porque la decisión no se puede automatizar, si se pudiese automatizar la decisión, sería facilísimo, ¿no? Habría un programa, un software donde meteríamos los parámetros de entrada que es, dime el producto interior bruto, dime el IPC, dime no sé qué, dime no sé cuánto, y te dice qué decisión tienes que tomar. Fantástico, ¿no? Pues no. Si fuese así, nuestro trabajo lo haría un becario. ¿No? Así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos lo que va a pasar, nos enfrentamos incertidumbre. ¿Por qué os cuento esto antes de empezar? Porque todo lo que os voy a contar, como podréis entender, no es una fórmula mágica. Yo os voy a contar mi experiencia y fijaros lo listo que soy que la última vez he quebrado una empresa de 23 millones de dólares de inversión. Eso es todo lo listo que soy, ¿no? Por lo tanto, todo lo que os diga yo y todo lo que os digan en estos cursos y os digamos en escuelas de negocio, etcétera, cogerlo con cuentagotas, ¿no? Porque en ningún caso es una fórmula de éxito. Simplemente son vivencias, son experiencias, son metodologías, son consejos, si queréis, pero en vuestro proyecto, en vuestro día a día, os tendréis que enfrentar inevitablemente a una toma de decisión que requerirá incertidumbre o que tendrá incluido como factor inherente la incertidumbre. Lo cual quiere decir que absolutamente cada situación que se nos plantea será nueva y distinta a todas las demás. Y aunque yo lleve 15 años dedicado al comercio electrónico, no tengo ni muchísimo menos garantizado que mi siguiente proyecto tendría éxito. Lo que sí que es cierto es que como tengo más cicatrices que otros, porque me he pegado más trastazos, porque también he acertado en alguna cosa, pues resulta que tendré más probabilidades, si queréis, si queréis admitir eso, de éxito que otro que claro, que va a tener que equivocarse como yo me equivoqué. Y bueno, esa experiencia es un grado y vale, ¿no? Y luego por otro lado, lo otro que es útil y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, primero compartir experiencias y segundo, compartir metodologías. Oye, yo os puedo dar marcos de actuación, decir, bueno, sí, tomar decisiones es difícil, tomar decisiones no se puede automatizar, yo no os puedo dar una fórmula del éxito, pero sí que os puedo dar palancas, que es lo que utilizamos los gestores, palancas de gestión, palancas que os ayuden a tomar decisiones, de tal forma que simplificamos la decisión, lo que hacemos los gestores es descuartizamos las decisiones en trozos pequeños para que sean digeribles, ¿no? Y de ese modo podamos tomar decisiones siempre sometidas a incertidumbre, siempre sin la garantía de si es la correcta o no, pero con mayor probabilidad de éxito, que eso es lo que buscamos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar del marketing digital, de los objetivos del marketing digital, de la definición del público objetivo, las principales herramientas, de las métricas y por último, factores claves de éxito. Así que tenemos por delante unas horitas intensas y lo que os he dicho al principio, por favor, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que penséis que no es clara, levantéis la mano o si no os veo porque no os veo a todos, si no os veo bien, pues levantéis la voz directamente y preguntáis, ¿vale? Bueno, internet no es una cosa que está de paso, ya todos tenemos claro, esto ya a día de hoy no hay que justificarlo, ya sabemos todos que esto va en serio, por lo tanto, lo digital no es algo que sea de futuro, que todavía lo es, sino que es una realidad totalmente tangible. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a esto y sobre todo desde la perspectiva del marketing, las dudas que nos surgen van en esta línea de las preguntas que tengo aquí, ¿no? Oye, a ver, ¿esto de qué va? ¿Esto no es más que una herramienta más? O sea, yo soy marketingiano, ¿no? Yo sé hacer marketing, es mi trabajo hacer marketing, por lo tanto, sé cómo hacerlo porque lo llevo haciendo años, ¿no? Entonces, ha aparecido una nueva historia por aquí que se llama internet. Internet, no cabe duda y ya nadie lo cuestiona que es una buena herramienta también para hacer mi trabajo como marketingiano, pero es una herramienta más o es una herramienta totalmente diferente. Claro, o sea, diferente evidentemente, ¿no? Pero me llega a cambiar las reglas del juego de lo que yo estaba haciendo. Yo creo que los que estáis aquí yo creo que el 99% diríais lo segundo porque estáis aquí. Pero todavía hay muchísima gente que dice no, no, lo primero, internet es una herramienta más fantástica, una herramienta que bien, o sea, tengo una herramienta más para poder contactar con mi público objetivo. La cuestión es que si eso es así, todo lo que he venido haciendo hasta ahora lo tengo que seguir haciendo y además incorporar una nueva herramienta. Tendré que aprender algunas nuevas cosas para, digamos, poder hacer o usar esa herramienta de forma óptima, pero nada más. Pero si piensas de la otra manera, la cuestión es que todo lo que he venido haciendo hasta ahora no me vale y eso es un problema porque yo como profesional si estoy donde estoy, si he llegado hasta donde he estado o no, normalmente es porque he hecho las cosas bien y porque he tenido éxito y he aprendido a lo largo de mi carrera profesional. Entonces, el mensaje sería si esto es un cambio de reglas de juego, lo primero que tengo que hacer es desaprender todo lo que he aprendido y volver a aprender sobre otra base y esto es muchísimo más complicado. Bueno, Internet evidentemente y desde mi punto de vista es así o desde mi punto de vista es así ha cambiado las reglas del juego, pero primero vamos a intentar entender cuáles son esas reglas del juego para luego poder ver que cambia. ¿De qué va la economía? A ver, ¿en qué consiste? No quiero una definición académica, ¿eh? ¿Qué diríais? Tú te lo sabes. ¿Verdad? ¿De qué va la economía? Es que le he tenido al alumno, lo digo por eso. Lo tengo ahí machacadillas del pobre. ¿Nadie se atreve? Venga, decí lo que estés pensando y seguro que muchos lo estés pensando. ¿Te cambio de bienes y servicios? Te cambio de bienes y servicios. Me has hecho una definición muy académica. Es verdad, es totalmente cierta, pero yo lo quiero en palabras llanas. ¿Para qué intercambiamos bienes y servicios? ¿Porque nos divierte? ¿Para consumir? Para consumir. Esa es la perspectiva del consumidor. Efectivamente, el consumidor lo que hace no intercambia bienes y servicios. Lo que intercambia es coge, compra bienes y servicios a cambio de dinero. Porque quiere consumir, quiere disfrutar por esta vida. Muy bien. ¿Y qué hace la otra parte de los que están al otro lado de la mesa? Estéis muy tímidos hoy, ¿eh? Ganar dinero. Ganar dinero, ¿no? Muy bien. Al fin lo dijo alguien. Tenemos mucha vergüenza de decirlo. Los empresarios montan empresas para ganar dinero. Ya está. O sea, no hay otro objetivo. Y ojo, no todo en la vida es ganar dinero ni todo lo que está en la actividad económica son empresas. Existen las ONGs cuyo objetivo no es ganar dinero. Existen los organismos públicos cuyo objetivo no es ganar dinero. Pero las empresas se montan para ganar dinero. El objetivo de un empresario cuando monta una empresa o de un accionista cuando invierte en una empresa es ganar dinero. No es otra cosa. Aunque el empresario sea una persona súper altruista que los hay. Hay todo tipo de personas en todas partes. Hay empresarios buenísimos y hay malísimos. Hay de todo en la vida, ¿no? Hay empresarios como Bill Gates que el 95% de su fortuna luego lo adona altruistamente pero Microsoft gana dinero y está para ganar dinero. Bien, esto va de ganar dinero y es fácil ganar dinero. ¿Por qué? Porque es difícil ganar dinero. ¿Qué es lo que lo hace difícil? Competencia. Que todos queremos ganar dinero. Ese es el problema, ¿no? El problema es que todos queremos ganar dinero. Por lo tanto, como queremos ganar dinero y aquí me viene muy bien lo que has dicho antes, ¿no? El consumidor lo que hace es cambia bienes y servicios, dinero por bienes y servicios y las empresas hacen lo contrario. Producen bienes y servicios y los dan a cambio de dinero. El objetivo es que la producción, el coste de producción de esos bienes y servicios sea inferior al dinero que yo consigo recaudar por la venta de esos productos y servicios y de esa forma gano dinero. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que si yo soy capaz de ganar dinero resulta que los demás que también lo quieren pues hacen lo mismo que yo y van y me copian. Van y me copian, ¿no? Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Porque siempre que aparece alguien que te copia entonces es un competidor desleal. Esto siempre, ¿no? A los empresarios les encanta la competencia en los demás sectores pero cuando les llega a ellos siempre, ojo, esto no mola, ¿no? Porque evidentemente el competidor ¿qué es lo que intenta? Ganarte el dinero que te estás ganando tú. Intentar venderle a esos mismos consumidores a los mismos lo que tú les estás vendiendo y normalmente por menos dinero. O les da más calidad por el mismo dinero. Porque es la forma de entrar. Por lo tanto, cuando entra la competencia bajan los márgenes. De hecho, seguro que no os habéis fijado pero en mi currículum lo ponía yo soy economista de formación. O sea, se nota, ¿verdad? Pues, los economistas estudiamos una situación que se llama la competencia perfecta que es teórica, no se puede dar pero si se diese esa situación sería imposible ganar dinero. Si la competencia fuese perfecta no se podría ganar dinero. La buena noticia es que la competencia no es perfecta. Por lo tanto, el trabajo de los empresarios es aprovecharse de las imperfecciones. Vivimos como empresa de la imperfección del mercado y nuestro trabajo es encontrar la imperfección y aprovecharla porque si fuese perfecta no funcionaría esto. La competencia es dura porque todos queremos ganar ese dinero. Un mercado es como un ring de boxeo donde en el centro está la bolsa del dinero que es el mercado que es el dinero que ponen los consumidores y si tú quieres ganarte parte de ese dinero no tienes otra que entrar en ese ring y pelear con tus competidores. Gracias a Dios no de esta manera pero sí pelear ofreciendo la forma de pelear es ofreciendo bienes y servicios al consumidor que le aporten valor. La cuestión es que fijaros que es sencillo pero solo hay tres formas de entrar en un mercado en un ring de estos y pelear. Solo tres. Solo hay tres formas de desarrollar en economía le llamamos ventaja competitiva. Es decir yo no puedo entrar en ese ring de boxeo sin una ventaja competitiva porque me van a machacar ¿verdad? ¿Os parece que entre yo ahí a pegarme con ellos? No me lo recomendáis ¿a que no? Sería una locura ¿no? Pues lo mismo pasa en los mercados ¿no? Yo si quiero entrar en un mercado donde ya hay gente vendiendo ese mismo producto y servicio a los consumidores tengo que entrar con ventaja competitiva y al final solo hay tres formas de competir tres posibles ventajas competitivas. Una de ellas es ser el único desarrollo un producto o servicio que nadie más ha desarrollado ¿vale? Es una buena forma de competir que es la de no competir no tengo competencia porque a nadie se le ha ocurrido vender este producto o servicio a los consumidores. Segunda forma de competir lo vendo más barato vendo algo que es intrínsecamente lo mismo básicamente lo mismo pero lo vendo más barato que los demás por lo tanto el que quiere ese producto o servicio me lo comprará a mí en vez de a mi competidor porque lo vendo más barato y hay una tercera forma de competir ¿cuál es? Calidad calidad se puede expresar de muchas maneras servicio oído por aquí también se puede expresar así bueno vamos a verlo con un ejemplo que me encanta que es este de aquí el agua el agua es un producto fantástico porque es un producto gratis gratuito bueno esta botella no es gratuita pero pero es gratis el agua ahora mismo podéis salir vais al baño bebéis agua vais a entrar a un bar pedís agua os la van a dar gratis en una fuente pública podéis coger agua os acercáis a un manantial con una garrafa la llenáis el agua es gratis bueno depende te vas a un manantial en la montaña no nada sale ahí sale sola es relativo si entiendo lo que quieres decir pero es relativo llegado a ese extremo es gratis absoluto nos la dan la naturaleza por suerte en todos los casos el coste de producción del agua es bajísimo sin embargo a pesar de que es gratis hay gente que gana dinero y mucho dinero vendiendo agua ¿verdad? curioso el tema ¿no? de esto deberían aprender los de la música los que se quejan de la piratería alguien está dispuesto a pagar por esta botella de agua pero es que si voy al lineal lo que me voy a encontrar es una gama de precios bastante grande ¿no? es con una cosa como al agua ¿no? hay gente que está dispuesta a pagar 15-20 céntimos de euro que es lo más barato y hay gente que está dispuesta a pagar 10 euros por una botella claro esa botella viene en bote de cristal la han cogido del glaciar de no sé dónde gota a gota y es súper súper mega guay ¿no? pero es agua o ese agua cuando la bebes te rejuvenece ¿te quita la sed por 10 años? ¿no? ¿verdad? te quita la sed igual que la meamos igual vamos ¿no? exactamente igual hay otra como esta que está justo en medio del lineal ¿no? una es la más barata tampoco es la más cara no es esta que podemos ver un poco más snob si queréis una como esta ¿no? no lo veréis ¿lo veis? ¿cuál es? Fonbella ¿qué os dice Fonbella? ¿qué os viene a la cabeza? si yo digo Fonbella ¿qué os viene a la cabeza? ligera ¿verdad? ligera saludable ¿por qué? ¿por qué os viene eso a la cabeza? porque han hecho una imagen de marca efectivamente porque Fonbella es una marca ¿no? fijaros que incluso aunque no lo leáis desde lejos la distinguís ¿verdad? aunque no seas capaces de leer la letra sabéis lo que tengo en la mano es curioso ¿no? para poder hacer para que esto suceda Fonbella se ha gastado que es de Danone por cierto se ha gastado un dineral durante muchísimo tiempo y además muchos de vosotros habéis dicho o os ha venido a la cabeza Fonbella agua ligera y a mí a mí se me viene eso a la cabeza porque lo habré visto decenas de miles de veces a lo mejor estoy exagerando pero miles seguro Fonbella agua ligera Fonbella agua ligera hay una tía estupenda ¿verdad? al final no pesan los años pesan los kilos ¿se acordáis alguno de ese eslogan? no pesan los años pesan los kilos ¿no? ¿por qué la gente compra Fonbella gastándose 15 céntimos de euro más por botella que otra que está al lado? porque Fonbella ha conseguido asociar a su imagen de marca una serie de valores que son deseables para un conjunto de personas ¿no? claro la cuestión es oye esto de conservarnos sanos y delgaditos pues nos mola a todos ¿no? nos mola a todos entonces tú vamos por el lineal con el carrito y metemos una tarta de chocolate un paquete de nocilla galletas donuts cosas de estas y llegamos al agua y decimos el agua Fonbella agua ligera que yo me cuido ¿eh? porque por solo 15 céntimos más oye nos llevamos agua que adelgaza o por lo menos eso ha sido capaz de transmitirnos la marca esto lo estoy ridiculizando un poco pero pero funciona así Fonbella es capaz de vender su agua un poquito más cara que los demás porque llegamos al lineal la vemos la reconocemos y la asociamos con valores que son deseables para nosotros y podemos estar dispuestos a pagar más esa es la tercera forma de competir fijaros que no es producto único porque es agua y todavía el agua del glaciar puede decir que es única pero Fonbella es un agua de un manantial como la que tenéis en vuestro pueblo igual bueno diferente pero igual no es la más barata no es única no es la más barata pero sin embargo es capaz de cobrar más por algo que es esencialmente lo mismo ¿por qué? porque no es igual y esta es la clave es diferente no es igual nos han convencido por supuesto no a todos solo el que está dispuesto a pagar más de que no es igual de que es diferente de que es ligera de que adelgaza y por lo tanto si yo quiero para mí esa serie de valores al llegar al lineal puedo estar dispuesto a pagar más por ello esa es la tercera forma de competir y esto lo podemos trasladar idéntico al mundo digital esto no me lo estoy inventando yo esto es la es un señor que se llama Michael Porter que se le considera el padre de la estrategia es el que lo define así las formas de competir estrategia de liderazgo en costes que me lleva como soy líder en costes puedo vender más barato que los demás por lo tanto mi estrategia consiste en soy más grande produzco unitariamente más barato que los demás vendo más barato que los demás y una buena parte de los consumidores compran mi producto porque siendo lo mismo es más barato pero ¿qué pasa cuando no soy el líder en costes? ¿qué pasa cuando no soy el más grande? ¿qué pasa cuando no puedo vender lo mismo que los demás más barato porque no tengo la capacidad de producirlo más barato? ¿no puedo competir? bueno siempre me queda la estrategia de ser el único pero claro esto es complicado está la estrategia de la diferenciación voy a hacer un producto que siendo igual va a ser diferente y para que sea diferente tengo que crear una marca tiene que ser reconocible tengo que asociar a esa marca una serie de atributos y valores y tengo que comunicárselo al consumidor ¿vale? un paso intermedio que me he saltado tengo que encontrar cuál es el público objetivo que estaría dispuesto a pagar más por tener un producto al cual se le asocian esos valores que no es todo el mundo por definición no todo el mundo está dispuesto a pagar más por un agua que adelgaza a la gente yo esa otra que es la más barata si no necesito ni lo necesito ni lo quiero ni lo valoro pero sí que habrá un grupo de gente que pueda pagar un poquitín más por un agua a la que se le asocian valores de este estilo y ese es mi target ese es mi público objetivo y la última fase decíamos que era tengo el producto lo he diferenciado le he puesto una marca he encontrado el target lo que me queda es contárselo a mi target ¿no? se lo repito un montón de veces bueno pues en eso consiste el marketing ¿no? en eso consiste el marketing el marketing tiene que existir porque si no tendríamos no tendríamos otra que vender los productos más baratos no tendríamos otra salida o innovar continuamente y estar desarrollando nuevos productos que no tengan competencia posible que sean diferentes es que me he inventado el agua con sabor a menta que seguro que existe ya difícil pero bueno me la he inventado ¿no? oye resulta que hay gente que está dispuesto a pagar por agua con sabor a menta como soy el único que hace agua con sabor a menta pues tengo mi mercado no compito en precio con los demás pues claro si el mercado empieza a ser grande lo que hemos dicho ¿no? y estoy ganando dinero pues habrá más gente que dirá pues si al final esto es echarle tres gotitas de menta y le pongo aquí una foto de una hojita de menta preciosa ¿no? y ya está y ya tengo agua con sabor a menta ¿no? claro empiezo a tener competencia ¿qué hago? ¿me distingo por precio? ¿o busco la diferenciación? si busco la diferenciación tengo que crear una marca una marca no es más que una caja este símil me la hizo una de las personas que más sabe de marcas de Europa yo diría cuando nosotros creamos lo que luego fue Alice para España todavía no se podía llamar Alice porque eso vino luego con la fusión dijimos bueno hay que ponerle un nombre el caso es que Gustavo y yo que somos más perfil gestor que creativo se nos escurrían todos unos nombres nefastos bueno nosotros no los entendíamos como nefastos lógicamente a nosotros nos parecían nombres buenos pero en cuanto se lo decíamos a alguien decía Dios mío qué nombre macho qué nombre el primero se llamaba home 24x7 que a mí me parece bueno el caso es que a todo el mundo lo deshorrizaba ¿no? todos los marketinianos decían que era un hombre espantoso y entonces ante nuestra desesperación después de dos o tres intentos y que todos nos dijeran que eran una mierda pues nos presentaron un señor que es el que ha creado por ejemplo la marca Orange la Telco ha creado varias marcas súper reconocidas y entonces fuimos a verle y le contamos qué queríamos hacer con Alice le encantó el proyecto es que mi proyecto mínimo son 250.000 euros crear una marca bueno nosotros como mucho te podemos pagar 5 o 10.000 y ya es un esfuerzo discomunal ya es que yo por esa cantidad no trabajo entonces bueno intentamos dije bueno yo podría hacerlo por la quinta parte de lo habitual porque me gusta un montón el proyecto es un proyecto innovador y tal cual pero es que menos no puedo bueno el caso es que al final llegamos a la conclusión de que no nos lo íbamos a contratar pero tú va bien pasar una mañana con nosotros para ayudarnos en ese proceso de creación de la marca y el tipo este que es uno de los que más insisto los que más sabe de marcas en Europa nos decía mira estáis complicando la vida de una manera innecesaria estáis intentando buscar palabras que significan cosas que es lo que suele tender a hacer la gente Home24x7 intentamos que transmitiese algo y no tiene por qué ser así y me puso dos ejemplos y se me han quedado grabados dice vosotros si montaseis mañana una empresa de ordenadores le llamaríais manzana y si montaseis una empresa de telecomunicaciones le llamaríais naranja bueno pues hay dos marcas reconocidísimas a nivel mundial que es una empresa de telco que se llama naranja y otra empresa de ordenadores de electrónica que se llama manzana y nadie se plantea que sean unas marcas absurdas o sea que nunca os lo habéis planteado lo que realmente significa porque al final cuando vosotros veis Apple y veis el logotipo de Apple no estáis viendo un contenido agropecuario estáis percibiendo una serie de valores que la marca ha sido capaz de transmitirnos que asociamos automáticamente al ver esa imagen de innovación tecnología punta de diseño cool distinción social de lo que queráis han sido capaces de asociar eso algo como manzana por lo tanto nos dijo no es compliquir la vida coger lo que os dé la gana claro dice la marca que es eso manzana por ejemplo es una marca en principio es una caja que puede estar más o menos vacía a priori bueno si tú coges una marca que se llama mierda pues el problema es que está muy llena la marca de un contenido que no os interesa nada entonces claro para conseguir hacer una marca que se llame mierda sería posible claro tendrías que pasar años vaciándola de contenido primero para luego poderla llenar de otro contenido que es el que interesa a tu público objetivo entonces claro no cojáis mierda porque eso os va a costar mucho hacer una marca buena reconocible con ese contenedor ¿no? intentar coger algo que tenga poco contenido porque quien le va a llenar de contenido tenéis que ser vosotros con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo y transmitiéndose a la gente pues una marca es eso es un contenedor Fonbella es un contenedor de valores que nos han llenado Fonbella en sí Fuente Bella ¿no? si queréis ¿no? que dice nada lo que dice es lo que nos llevan diciendo muchísimo tiempo y que hemos conseguido asociar a esa imagen de marca por lo tanto ese es nuestro trabajo nuestro trabajo es encontrar el público objetivo y transmitirle esa serie de valores que significa esa marca porque si no estamos compitiendo con precio que nuestro trabajo también sigue siendo lo mismo es decir llegar a la gente lo que pasa es que este trabajo es mucho más fácil oye que yo vendo lo mismo más barato ya está se ha acabado ¿no? cuando yo te tengo que decir que pagues más por lo mismo te tendré que decir un motivo ¿no? es que vas a pagar más por este agua ¿por qué? porque es ligera porque adelgaza porque es saludable porque es de mineralización débil por algún argumento te tendré que dar ¿no? bueno pues ese es nuestro trabajo y eso no ha cambiado nada lo digital no cambia nada en el mundo digital en el mundo físico siempre es igual competimos en una economía de mercado donde competimos por el dinero de la gente y como todos somos consumidores lo entendemos perfectamente nosotros no regalamos el dinero a las empresas porque nos caigan bien porque sean simpáticas ojo porque esto además es un tirón de orejas muy importante para todos nosotros como consumidores ¿no? porque solemos tender a decir que mal está el mundo y que mal está repartida la riqueza etc pero luego cuando vamos a comprar ¿cómo actuamos? nosotros podríamos cambiar el mundo mañana si quisiéramos no tendríamos más que actuar consecuentemente con cómo pensamos y decir que esa no voy a comprar ese producto de esa empresa a pesar de ser el que quiero comprar porque trata mal a sus trabajadores por ejemplo voy a comprar de esta otra que es socialmente responsable pero que no hacemos eso vamos y compramos o el más barato o el que adelgaza bueno pues es que para bien o para mal el mundo funciona así y nos guste o no lo podáis compartir esto o no la realidad y ese es mi trabajo con vosotros es señores esto funciona así por lo tanto como son las reglas del juego me gusten o no si quiero jugar el partido me tendré que adaptar y a mí me puede parecer fatal que en el fútbol no se pueda tocar el balón con la mano pues se salta un terreno de juego y como a mí me parece muy mal cojo el balón con la mano pues nada me pitan penalti tarjeta roja y me voy a la caseta pues esto es lo mismo aquí os podrá parecer bien o mal pero las reglas del juego son estas por lo tanto si queréis jugar el juego tenéis que adaptaros y otra cosa es que luego por otro lado se trabaje o no en cambiarlas y otra cosa es que